¿Van a mi boca? ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí noto! ¡Aquí noto! ¡Qué bonito! ¡Ahoy! ¿Seguimos? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde lo que ves? Hay una espera . ¡Diando! 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 ¡Gibara! ¡Diando! ¡No se ilima está en el chute! ¡No se vio! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! es live es live es live ando yung isang anak mo he cannot reach me he cannot reach me he cannot reach me but if you stay here hey hey hi you are live you are live you are live you are live I am 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 after the finish they give it back I am the man is here there in the door everybody take the back no we will buy the sawarma just wait wait and see ah ha 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 gantai gantai ha 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 gantai gantai hold 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 all ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Binilang! ¡Binilang! Alambuna, malaganda Travelling Travelling si Greg Palabas, palabas Todas Tococo Todas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No discovering esto ¡No 400! ¡No 100! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que haces? La última. 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 ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol! ¡Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, Páol, Páol! ¡Páol, Páol, 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 Páol! Gracias.